Hola que tal amigos como están como están de nuevamente estamos aquí ya listo para hacer un vídeo nuevo y espero que les guste ahorita mi mamá está en cumpleaños les voy a llamar y les voy a felicitar a ver qué pasa y mi idea es que le voy a cantar una canción bueno yo no sé qué canción voy a cantar pero tengo que llenarme de inspiración tengo que llenarme quiero ser un poeta y dedicar la mejor canción para mi mamá y que esté feliz y a ver cómo reacciona bueno yo siempre lo hago esto siempre le canto pero son sólo alabanzas pero voy a cantarle una canción dedicado para su cumpleaños verdad y a ver qué tal sale y voy a grabar ya nos vemos en un ratito cuídense bueno ya vamos a llamarla a ella ahorita uy uy solo tenemos un poquito de carga a ver si nos aguanta la carga vamos a llamarla ahorita a ver si nos contesta y ya le estamos llamando a ver si nos contesta no contesta no contesta no bueno si noche mamá noche mi hijo que están haciendo que que si hace ratos bueno bueno aló aló me escucha o no sí que no se escucha sí se escucha aquí bueno bueno aló bueno no no sé pues sí aquí también se escucha bien ay 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 sí 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 pues ajá y ahí feliz cumpleaños mamá ah feliz cumpleaños bueno qué dijiste feliz cumpleaños mi hijo bueno tengo no ah feliz cumpleaños No sé si va a acordar Rosy Quién sabe Oh sí Pues sí ¿Sabes cuántas cumpleanse ya? Oh sí, ya 45 ya Pa, ya está viejita Oh sí, ya ni se acuerda usted Ajá Pa, por eso Sí pues Oh sí, nada más huevito Ay ya, huevo con salchicha Ajá No, pues está bien Oh sí pues Sí Sí Oh sí Ajá Por eso Ajá Ajá A ver si está esto No, pues está bien No, pues le voy a cantar algo A ver si me sale Ok A ver si se escucha ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Bueno Sí, ve Sí, estoy escuchando Sí Bueno Bueno Aunque no puedo estar tan cerca Para dedicarte mi canción Aunque no puedo estar tan cerca Para decirte Que cumples muchos años más Mi único deseo es darte lo mejor Mi único deseo es desearte que cumples muchos años más Que sean largos tus días Mi deseo es poder estar cerca de ti Darte abrazos y decirte Quiero que sepas Que puedo Escuchar Tu voz Cuando tengo la oportunidad Y decirte gracias por todo Mamá Mi único deseo es para ti Mi único deseo es poder darte Un abrazo Aunque tan lejos puedo estar Lo único que quiero En mí Es poder darte un abrazo Solo pido a Dios que te da Más años Solo pido a Dios que cuide de ti Mi deseo es que cumples muchos años más Y que tus días sean tan largos Estén llenos de alegrías Y que tus deseos de hoy sean cumplidos Mi deseo es que Dios cumple tus sueños Mi deseo es que todos tus anhelos sean de bendición Así está de nada si pues ah pues si ajá lo ha llamado Nelson mi papá no se, se acordó talía de nada oh si oh si ajá ajá ay ya si ajá si pues ajá un montón de colores ajá si pues oh si ajá así está eso pues si ajá ajá tan rápido por eso por eso o si ajá ya casi gemelos ajá así está eso pues ajá si si con tres meses o diez meses ajá ajá pero ya lo hice y ya le canté a mi mamá bueno si tú tienes una mamá cuídala respétala nunca alces la voz las mamás son las mejores amigos las mamás son las que aunque te te den cincho te pegan ellas son las mejores ellas siempre están contigo ellas siempre te dan consejos ellas que siempre te animan ellos siempre te dan ánimo para cumplir tus sueños amigos yo tengo una mamá que siempre me ha apoyado y yo doy gracias a ella que aquí estoy donde estoy en mi cuarto por ella puedo tocar piano porque siempre me decían en lugar de jugar pelota estuvieras practicando piano en lugar de estar ahí pateando pelota estuvieras componiendo aquí la casa y por eso soy así chico malo no amigos la verdad que nuestra mamá es un ejemplo a seguir ellas siempre son fuertes yo siempre me recuerdo que mi mamá siempre decía que si haces esto y esto y esto cual es hacer cual no hacer y por eso estoy aquí muchachos así que ánimo a todos que dios los bendiga gracias por ver mi video y espero que te guste espero que te que te guste comparte no sé puedes compartir puedes dar me gusta no sé como sea amigos pero muchas gracias por tomar tu tiempo que dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y se los aseguro que si nos vamos a ver hasta la próxima porque porque vamos a seguir subiendo videos en donde sea youtube facebook en donde queramos verdad sé que esto lo hacemos con propósito de seguir adelante con la vida que la vida es bella la vida sin locuras no es vida y que te sirve estar amargado todo el día cuando tenés esa vida feliz cuando tenés esa vida de alegría de emoción siempre feliz así que suscríbete a este canal por favor dale compartir dale like y para que llegamos a ser un influencer aquí en donde sea vamos para adelante amigos gracias y hasta la próxima adiós gracias